Un niño en un palo, vamos a ver que sabe Hola panas de Youtube, espero que estén bien Hoy les traigo lo que les prometí en mi video anterior, así es, hablo de un análisis XD Vaya, si que han pasado 84 años después de mi retiro XD Pero dejando el tema a un lado, el día de hoy analizaremos a una versión de un miembro de los panas Así es, estamos hablando de, Sonic Sammy, pero de la creepypasta triología de la venganza de Sonic Sammy Del canal de Fabian Falon Coronado, la creepy completa la pueden encontrar en la descripción Bueno sin nada más que decir, empecemos ya Un día, Splat y sus panas estaban jugando Minecraft tranquilamente Hasta que llega Sonic Sammy y juega con ellos, dejando sorprendidos a los demás Haciendo que Patu se quede frustrado, al ver a Splat felicitando por jugar muy bien a Sonic Sammy Pero minutos después, Patu le haría una broma de mal gusto a Sonic Sammy Lanzándole huevos, globos con pintura y maicena, y burlándose de él Desde aquella broma, Sonic Sammy se volvió un asesino y empezaría a matar a cada miembro de los panas uno por uno Pero Splat, y Sumi y Patu tratarían de detenerlo, pero ellos también mueren a manos de Sonic Sammy Si hablamos de su fuerza, este ha tenido hazañas destacables Como por ejemplo, descuartizar y destripar a Lucas, aunque no se sabe como lo hizo Matar a Trunda decapitándolo con una guardaña Matar a 12 personas aunque no se sabe como lo hizo También matar a Osva, aunque no se sabe como lo hizo Pero recordemos que Osva es un robot, los cuales pesan de 3 kilogramos a 1300 kilogramos Según los diferentes tipos de modelos También demostró romper una ventana, clavarle un hacha en la pierna a Black y decapitarlo Matar a Dustsams de un masazo haciendo los cenizas Lanzarle el hacha y Sumi en la cabeza matándola Y recordemos que el caneo humano, puede soportar hasta un peso de 300 kilos Y por último, matar a Splat, y a Stix y a Patu con una motosierra Todas estas hazañas dejan a Sonic Sammy en una fuerza de nivel muro medio Si estoy equivocado en algo, háganmelo saber en los comentarios Ahora su resistencia, no es algo destacable, ya que solo soporto a le tiraran un ladrillo en la cabeza Y que Splat le lanzara una llave inglesa, pero podría dejarlo al igual que su fuerza, o sea, muro medio En velocidades, aquí si destaco más En combate mato a personas sin que reaccionen Mato a los panas sin que reaccionen En reacción, pudo quitarle el arma a un policía antes que disparara Y logro escapar antes de que los policías lo detengan Y en desplazamiento, es más rápido que los policías no pudieron atraparlo O eso es lo que entendí XD Todas estas hazañas le darían una velocidad de combate de nivel transónico Y su reacción y desplazamiento serían de nivel subsónico En inteligencia, sabe usar armas, sabe matar gente La policía no lo detuvo, aunque suele ser confiado Dejándolo en una inteligencia promedio En axe, al ser un elizó, debería tener sentidos mejorados En armamento, se le ha visto usar armas como por ejemplo Una guardaña, una bazooka, una pistola de clavos Un cuchillo de combate, un hacha, y una motosierra, etc Y en debilidades, es confiado Muy bien panas de Youtube Espero que les haya gustado mi gran análisis Lo hacía muy emocionado Ya que por fin volveré a los versus y análisis A pesar de que la comunidad está casi muerta XD Si les ha gustado el vídeo, quiero que dejen su like Y suscriben a este canal Y por favor, ya que el 99% de la audiencia no está suscrita Bueno, sin más que decir Adiós, chao, y hasta la próxima